Y llegó el momento de todos, una joven de Cincelejo enseña a leer y escribir a niños y adolescentes de un barrio ubicado en el sur de su ciudad y con esto busca plantar en ellos la semilla de la decencia y así mantenerlos al margen de las problemáticas de la zona. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. A medida que fueron pasando los años, Ana comprendió que era diferente. Oía a sus amigos hablar de colores y de formas. Karen Castro es una docente de primera infancia que le quiere cambiar el horizonte a los niños y jóvenes del barrio Villamadis en el sur de Cincelejo. En esta edad todavía está tiempo de formarlos porque aún son niños inocentes que están viendo que están creciendo en un entorno complicado, pero que ellos están fuera de ese entorno. El Club de Lectura Sabaneritos es un espacio para que los niños inviertan de mejor manera su tiempo. Y gracias a Dios a este programa que tenemos los niños han aprendido a leer y ahora mismo se sienten excelentes en el colegio porque les estamos enseñando principios y valores. En estos lugares de encuentro se benefician 58 niñas, niños y adolescentes en edades comprendidas entre los 5 y 15 años que crean el hábito de la lectura para mejorar sus conocimientos. Así un día la señora. Palabras e imágenes que nutren mentes en formación y las proyecta al futuro. Aquí aprendo muchas cosas, como leer mucho y aquí aprendo a ser profesora, porque mi sueño es ser profesora. Sus berrinches. Estos escenarios educativos al aire libre abrigan a los niños para que fenómenos como la drogadicción, el alcoholismo y las pandillas no estén a su alcance. Y no tener la mente en otras cosas, sino siempre estable en una cosa que a uno le guste, siempre llevarse en las cosas buenas, no en las malas. Los niños de Villamadis desarrollan el espíritu crítico mientras perfeccionan la expresión oral y aprenden su rol en sociedad.